Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro espacio de hoy, voy a volver a compartirles pantalla con nuestra presentación y vamos a arrancar con nuestros objetivos, con decir cuál es el alcance que vamos a tener en este espacio y cómo va a ser esa agenda que vamos a desarrollar. Entonces, por un lado, vamos a tratar de buscar y entender cuál es la importancia de LinkedIn desde la estrategia que cada uno pueda tener en su carrera, conocer las premisas a tener en cuenta en ese diseño del perfil de LinkedIn, bien sea con fines de independencia laboral o de empleabilidad, y también vamos a abordar entonces esos aspectos clave para lograr que LinkedIn trabaje para ustedes de acuerdo a esa estrategia y a ese objetivo profesional. Por otro lado, ¿cuál es el alcance de este taller? De este webinar, perdón, acá no vamos a mirar, digamos, el paso a paso o el detalle de cómo elaborar nuestra cuenta de LinkedIn, cómo construir este perfil, digamos, en ese detalle, eso es parte de nuestro programa de outplacement en la asesoría individual y grupal, pero sí vamos a mirar cuáles son esos puntos claves y ese perfil en términos generales que debe llevarnos a posicionarnos en una red tan poderosa como vamos a ver que es LinkedIn. Y bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esto hoy? Por un lado, vamos a empezar con Camila a darles unas recomendaciones claves y un contexto sobre esta red y sobre cómo posicionarnos en la misma. Y al final, vamos a tener dos espacios interesantes. Uno de revisión de uno o dos perfiles de ustedes como participantes, un espacio de cierre de preguntas también, para lo cual les vamos a pedir lo siguiente. Primero, vayan escribiendo en el chat las preguntas que puedan tener o que puedan surgir a lo largo de este espacio. Y por otro lado, quienes quieran postularse, digamos, para esta selección de los dos perfiles a revisar al final, póngannos por favor la URL o dirección de su cuenta de LinkedIn para poder escogerlos y revisar al final estos dos perfiles. Entonces, de esta manera vamos a trabajar. Bueno, empezando, vamos a dar como un pequeño contexto de qué es LinkedIn. Esta red surgió en 2002, actualmente le pertenece a Microsoft y es la red profesional, digamos, más poderosa en este momento en términos profesionales y tiene como objetivo crear relaciones comerciales y profesionales entre las personas, entre los usuarios. Es decir, es una fuente poderosa de networking. Por otro lado, es útil para diferentes fines, buscar trabajo, encontrar ideas, formarme o tener cursos o hacer formación, digamos, en diferentes temas, hacer negocios, posicionarme, investigar. Las redes dentro de, las relaciones, perdón, dentro de esta red se denominan conexiones y se establecen por grados o por niveles. Pueden ser de primero, segundo, tercer nivel y esto también va a marcar la diferencia en qué tan poderosa o tan amplia tengo yo esta red de conexiones. Y finalmente, es la red profesional más grande a nivel mundial y ya cuenta con más de 700 millones de usuarios. Como les decía desde los objetivos, podemos tener el objetivo de independizarme, de ejercer como tal la independencia laboral o de emplearme. Para ser independiente, ¿qué es lo más clave que debo tener en cuenta? Primero, ¿qué servicios o productos voy a ofrecer? ¿A qué tipo de sectores? Y aquí va el segundo punto, que es ese mercado al cual me voy a dirigir, esas empresas a las cuales me voy a dirigir a ofrecer mis servicios. Y en tercer lugar, no menos importante, en términos de conexiones, quiénes podrían ser mis contactos clave o mis clientes potenciales y cómo voy a llegar a ellos. En términos de empleabilidad, ¿qué es lo más importante que tengo que tener establecido en una red como LinkedIn? Primero, el tipo de compañías en las que me gustaría trabajar. Y esto se relaciona con ese mercado de empresas que yo empiezo a revisar y que empiezo a tener en la mira y que empiezo a investigar para buscar cómo voy a llegar a ellas, ¿no? Segundo, ¿cuáles son esos requisitos que tienen estas compañías? O más que requisitos de estas compañías, digamos, en términos de su cultura organizacional, de lo que están buscando, de las prácticas que tienen en torno al talento humano. Yo debo revisar cuáles son esos requisitos de los cargos y esos perfiles de los cargos que tienen estas compañías a las cuales yo me voy a acercar y a esos cargos a los cuales yo voy a aplicar a través de esta red. Y por otro lado, pues también está el tema de las conexiones, que tiene que ver no sólo con esos contactos con los que yo cuento en estas compañías, sino empezar a mirar cómo voy a fortalecer ese network o esa red de contactos ya con foco en ese mercado de empresas o en esas compañías de empresas objetivo. Aquí se incluyen todas las personas de recursos humanos, gerentes, talent acquisition, reclutadores de mis empresas objetivo, pero también los cazatalentos o digamos como todas estas empresas de selección que también están en búsqueda de perfiles y que son un potencial, digamos, contacto al cual yo también debo llegar. Para esto, es una mención ya en términos de la plataforma, LinkedIn en la parte superior donde está la tarjeta de presentación de cada uno, creó una sección donde yo puedo discriminar, bien sea seleccionar ofrecer servicios para la independencia laboral o hay una sección denominada intereses por oportunidades de empleo, donde yo puedo discriminar cuáles son esas posiciones que yo puedo buscar, el tipo de ubicación y muchas, muchas otras variables que también pueden tener en cuenta los reclutadores cuando revisen sus perfiles o busquen candidatos. Bueno, algo muy sencillo en términos de cómo crear mi cuenta de empresa tiene que ver con lo siguiente y es que yo puedo tener un perfil profesional muy atractivo, pero si yo empiezo a desarrollar un negocio, bien sea de consultoría o de venta de productos o el tipo de servicios que sea, con una marca establecida y con un nombre específico, yo debo crear una cuenta de empresa, una cuenta de empresa con todas las variables necesarias y después de alguna manera puedo enlazarla o apalancarla a mi perfil profesional. En pantalla, si quieren tomar un pantallazo, tenemos dos simples enlaces con recursos sencillos y con una guía sencilla de cómo podemos crear nuestra cuenta de empresa. Bueno, ahora entrando en materia de la visibilidad, de cómo aparecer en las búsquedas de LinkedIn, aquí hay que tener claro que lo que se busca en LinkedIn es potenciar o aumentar esa visibilidad de mi perfil. ¿Y cómo hago eso? Haciendo uso de forma muy activa de las tres funcionalidades que tiene LinkedIn, que tienen que ver con crear muy bien mi perfil, con establecer conexiones y con publicar contenido de interés. ¿Y cómo desglosamos esto, digamos, en términos de nuestra cuenta de LinkedIn? Entonces, primero hay que tener en cuenta que nuestro perfil esté completo o que la plataforma lo califique como estelar. ¿Qué elementos hacen que un perfil esté completo? Primero, tener el nombre y el nombre, un nombre real, no seudónimos, no diminutivos, porque eso puede dificultar nuestra visibilidad o que seamos encontrados. Segundo, tenemos que tener las palabras claves también y eso lo vamos a ver más adelante en vivo en nuestras cuentas de LinkedIn con Camila. Y esas palabras claves hacen que nosotros seamos las personas que al hacer una búsqueda podamos aparecer en primer lugar cuando tenemos esos caracteres o esos términos que marcan nuestras fortalezas, principalmente a nivel técnico y que seleccionamos muy bien en línea con lo que están buscando para un cargo de un perfil o de un rol como el que yo puedo desempeñar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de palabras claves. Otro punto clave del perfil estelar es la foto. Una foto, un perfil con foto, tiene 27 veces más posibilidades de aparecer en las búsquedas y el 60% de la foto debe contener nuestra cara. ¿Listo? Esta foto debe invitar a la conversación, no ser oscura, tener en lo posible un fondo homogéneo, tener contacto visual, una sonrisa y en estos, en este sentido no debe ser una foto como las que utilizamos para otro tipo de redes sociales donde estamos de vacaciones, con gente, en una reunión, con otras cosas distractoras, sino enfocarse en nuestra cara, en nuestro rostro. Otra cosa clave para hacer nuestro perfil estelar. No me, no están acá, pero se las voy a mostrar. Ahora más adelante tienen que ver con el titular, donde vamos incluyendo nuestras palabras claves, con el extracto, que tiene que ver con cosas que destacamos de quién soy y qué sé hacer y qué busco también, y con la experiencia, la educación y un tema que tenemos aquí en pantalla, que son las aptitudes, que son esas cosas que se van adquiriendo, que aprendemos y donde debemos priorizar las habilidades o competencias técnicas o duras, más que las competencias blandas o humanas, aunque podemos mencionar algunas y este es un espacio que nos da muchos, muchos campos, digamos, para seleccionar este tipo de aptitudes, debemos priorizar nuestros puntos fuertes. Por otro lado, crear el perfil en LinkedIn en otro idioma es importante, si lo domino en un mínimo o más de un 60% y si mi mercado objetivo o mi mercado laboral también le apunta a empresas internacionales o multinacionales. También si ese cliente potencial o esa empresa potencial está en ese mercado, es conveniente también abrir mi perfil en inglés. Otro tema clave para tener un perfil estelar son las recomendaciones. Aquí debemos buscar recomendaciones de una persona, de personas que hayan tenido relación profesional o laboral con nosotros y de esta manera debemos tener un promedio de cinco recomendaciones, porque tengamos en cuenta que LinkedIn es un algoritmo que interpreta ciertas cosas y ciertos indicadores, en este caso el de las recomendaciones, como validación social. Ahora, pasando al tema o a la segunda funcionalidad de LinkedIn relacionada con las conexiones, estaría este punto de ampliar nuestra red de contactos. ¿Qué significa esto? Debo tener mínimo 500 contactos para que la plataforma también me haga esa validación de que tengo una buena red y de que tengo visibilidad. Y por otro lado está el tema clave de la tercera funcionalidad, que es publicar o compartir contenido de interés, que ya Camila más adelante nos ampliará información sobre esta funcionalidad. Y finalmente, algo súper clave que no podemos dejar de lado es medir los resultados. Entonces ya les voy a dar un poco de contexto sobre cómo se puede hacer esa medición de mis resultados en LinkedIn. Aquí, frente a todas estas, digamos, características o todos estos puntos claves para obtener visibilidad o un perfil estelar, están algunos recursos de ayuda que podemos utilizar, si quieren también tomarle pantallazo. Entonces, ¿cuáles son estos recursos claves de manera general? Para nuestra foto, con las características que ya les comenté, estarían los recursos de Photo Filler y de Remove Background, ¿sí? Photo Filler es como una plataforma de validación social de nuestra foto, mirando qué tan profesional se ve en nuestra foto o qué tanto proyecta una imagen de negocios. Entonces, entramos a esta página, linkeamos nuestra foto de LinkedIn o nuestro perfil de LinkedIn y empieza a ver una serie de votaciones y de validación social sobre una foto seleccionada bajo el criterio de negocios para rankear un poco como este perfil, cómo lo estamos proyectando desde la foto. Y Remove Background es una aplicación o es una página que nos sirve, como les decía, para eliminar ese fondo que podemos tener en la foto y que no conviene o que quita el foco o ese objetivo de mostrar mi imagen sin distractores de por medio y de una forma más profesional. Por otro lado, y ya lo vamos a ver en la cuenta como tal, está el tema del banner, que es ese fondo que le ponemos a nuestra foto y a nuestro perfil de LinkedIn. Y la idea es no tratar, no dejar ese fondo que nos da la plataforma por defecto, sino hacerlo de una manera un poco más impactante, con algo sencillo, con algo que puede ser un color neutro también, pero poniendo alguna frase o algún lema que haga alusión a lo que yo estoy haciendo en este momento, a mi filosofía de trabajo, a mi objetivo profesional o a mis servicios. Y finalmente está el tema de cómo puedo medir también mis resultados en LinkedIn. Y ahí está el Social Selling Index. Este índice es el índice de venta social y es un indicador de cómo me estoy posicionando en LinkedIn a nivel profesional. O sea, muestra mi capacidad de venderme profesionalmente a mí mismo o a mi empresa a través de LinkedIn. Este Social Selling Index, que entramos por esta página que tenemos acá en pantalla, nos mide o nos rastrea, digamos, cuatro áreas principales que va a arranquear este índice de nuestra cuenta. El primer punto o la primera variable tiene que ver con que analiza o establece cómo está mi marca profesional. Y ahí tiene en cuenta variables como si mi perfil está completo y si tengo publicaciones también en ese sentido. El segundo punto o área que nos va a medir ese índice tiene que ver con si yo encuentro a las personas adecuadas en la red. Y ahí va a tener en cuenta variables como las búsquedas que yo hago de personas, las visitas a perfiles dentro y fuera de la red, visitas que hacen a mi perfil y la actividad que yo tengo. El tercer punto que nos mide es la interacción donde yo estoy ofreciendo información. Entonces, ahí nos va a medir el contenido que publicamos, si es un contenido que aporta valor, los likes que damos, los comentarios, los grupos a los que me uno. Y el cuarto punto o área que tiene en cuenta esta medición es la creación de relaciones. Y ahí nos mide variables como los contactos que tengo, las conexiones que hago, la aceptación de invitaciones que yo envío, que tanto me aceptan. Y con todo este ranking, cada área o cada uno de estos cuatro puntos pesa 25 o 25 puntos. Y finalmente, ¿cuál es el ranking mínimo que me debe dar este índice para que yo tenga un perfil, digamos, completo y visible? 70 puntos. Entonces, esto no lo va a medir la plataforma. Lo importante y la recomendación que les damos aquí es no entrar, digamos, en sobreestimar la importancia que tiene este índice, porque lo más importante realmente es la estrategia que uno tenga. No que cada día yo esté mirando cómo me marcó o cómo me está calificando este índice, sino, ojo, si estoy baja en esto o si mi resultado es este, qué es lo que está fallando en mi estrategia y rectificarla de esta manera. Bueno. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles, voy a cambiar a mi cuenta de LinkedIn y mostrarles un poco estos elementos del perfil estelar. Un segundito. Listo. Listo. Cami, ¿me verificas si ya aparece? Ahí está cargando, vale, ya. Ok, perfecto. Entonces, para tener un perfil estelar o un perfil completo, miren lo que les estaba comentando en la otra presentación. Debemos tener una foto donde el fondo sea neutro, el fondo sea de un color neutro. Podemos hacer nuestro banner con esa aplicación que teníamos ahorita en la presentación y cada uno escribir o seleccionar una frase o un tema que sea alusivo a sus intereses y a sus servicios. Por otro lado está el titular, que es este punto donde empezamos a poner las palabras claves y las palabras claves, como se dan cuenta, son caracteres o son términos que le apuntan a mi objetivo en este momento. Esas palabras claves pueden cambiar y pueden ser dinámicas. Es decir, si yo estoy cambiando de objetivo profesional o estoy viendo que mi mercado laboral busca otras cosas o busca otro tipo de roles, pero también se soportan en mis competencias y en mi experiencia, yo voy modificando esas palabras claves. Aquí un punto ya un poco más técnico para que lo tengan en cuenta es que al ser LinkedIn un algoritmo o funcionar a través de un algoritmo, las palabras claves las debemos separar por la barra vertical que tenemos en el teclado. Es la forma en que LinkedIn capta de mejor manera estos términos. El otro punto clave de las palabras, de estas palabras claves, es reiterarlas a lo largo del perfil de LinkedIn. Es decir, yo empiezo a comentarlas o a mencionarlas en mi titular, también en mi URL, que es la dirección de internet. Empiezo a comentarlas también, y esta es otra forma de hacerlo, en la marcación de la foto y del banner, que ya es marcando mi archivo con mi nombre y mis palabras claves y subirlo o adjuntarlo de esa forma en la plataforma. Y empiezo también a hacerlo en otros campos del perfil, ya no de una manera muy estructurada, pero sí se van repitiendo en estos otros campos. ¿Cuáles son estos campos? Como les mencionaba, está el extracto, que es el acerca de, donde fíjense ustedes que al ser el público de una red como LinkedIn más personalizado y diferente a cuando yo remito mi hoja de vida, yo debo hablar principalmente en primera persona, ¿sí? Es decir, hablarle al público en primera persona. Soy experto en esto, he trabajado en metodologías tales y tales, cuento con esta experiencia. O sea, tener un discurso más cercano en mi extracto o en el acerca de. Y esto, a diferencia del perfil en la hoja de vida, se puede extender un poco más. Yo puedo describir un poco más o resaltar mis palabras claves. Aquí en este punto donde ustedes ven que dice tu panel, ¿sí? Se ve si el perfil es estelar o no, con esta estrellita que tienen al lado derecho. Ahí es donde está diciendo, esta persona tiene todos los criterios o campos, digamos, seleccionados y bien diligenciados para tener un perfil estelar. En caso de no tener esta estrellita, les debe aparecer en sus perfiles una barra de colores donde en algún punto de esa barra les va a señalar cuál es esa sección o esos aspectos o variables que les están faltando en su perfil profesional. Así, vamos repitiendo las palabras claves en otros campos como la experiencia, ¿cierto? Como la educación, como las aptitudes, donde fíjense que la plataforma les da 50 cupos, por decirlo así, para añadir aptitudes, pero nosotros podemos discriminar de todas las aptitudes que tengamos, tres principales que yo quiera destacar. Y esto, al igual que las palabras claves en mi titular, puede variar. De acuerdo a como yo vea las ofertas laborales, los perfiles que buscan, puedo destacar esas aptitudes en línea con estas palabras claves. Algo importante que se me pasó mencionarles cuando hicimos alusión a las palabras claves, es que este algoritmo, LinkedIn, funciona como los ATS, los Applicant Tracking System, que son esos softwares de empresas y que LinkedIn también funciona de esa manera, donde cuando, por ejemplo, yo mando mi hoja de vida, muchas empresas y empresas también, casatalentos, filtran esa hoja de vida y esos ATS funcionan como un lector de palabras que va a tratar de hacer match con esas palabras que encuentro en mi hoja de vida con las que tiene ese perfil del cargo que están buscando. Entonces, en esa medida, así como en mi hoja de vida yo debo tener palabras claves para lograr un mayor ajuste o match cuando mi hoja de vida vaya a pasar esos ATS, de la misma manera es importante tener palabras claves en mi perfil de LinkedIn, como les decía, de manera reiterativa a lo largo del perfil. Y finalmente, pues estaba el tema o el campo de nuestras recomendaciones, donde como les decía, debemos buscar recomendaciones de personas que hayan tenido una relación profesional con nosotros, bien sea de jefe, un líder que tuvimos, profesionales, pares o clientes que podamos, con los que podamos haber interactuado. Y el tema de las publicaciones que ya Cami les va a mostrar más al detalle. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a ir para darle el paso a Camila a seguir con nuestro tema y con toda la profundización de las publicaciones y de cómo posicionarme en la red. Excelente, Ale. Muchas gracias. Mejor dicho, si de este webinar no salen con un perfil muy avanzado, por favor, lo tienen que repetir cuando les llegue la grabación. Entonces, bueno, excelente todo lo que mencionaste, Ale. Y creo que hay un indicador clave para uno identificar si lo que está haciendo en LinkedIn está bien o no. Y es preguntarse si su cliente potencial o si los gerentes con poder de contratación a los que ustedes están apuntando, les gustaría eso que están viendo en su perfil. Entonces, en conclusión, el perfil de LinkedIn no les tiene que gustar a ustedes como sí suele suceder, por ejemplo, en un Instagram o en un Facebook. No. Acá tendrían que preguntarse si eso que ustedes están haciendo en LinkedIn les gustaría o le gustaría a ese cliente potencial o a esos gerentes con poder de contratación. Entonces, bueno, yo les voy a compartir mi pantalla precisamente para entrar en materia frente a cómo lograr que LinkedIn trabaje para cada uno de ustedes. Antes de entrar, digamos, a profundizar en cada uno de estos puntos, vale mucho la pena, digamos, desglosar esta pregunta. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Está muy relacionado con lo que tiene que ver con la marca personal. ¿Qué es lo que pasa? Que LinkedIn es un canal o un vehículo súper clave para lograr que su marca personal se replique y que no sean solamente ustedes los que estén trabajando por ella, sino que alrededor de ustedes también tengan muchas personas que hablen de ustedes. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay muchas personas hablando de ustedes? O recomendándolos. Que ustedes, sin haberles dicho directamente a esas personas que querían hablar con ellos o que querían algo de ellos, van a empezar a recibir mensajes, llamadas, o los van a empezar a contactar sin ustedes haber hecho como una acción como muy clara que detone en ese resultado en particular. Y por eso, digamos, que en este webinar de hoy vamos a hablarles de algunas de las acciones o de las actividades que ustedes tendrían que empezar a generar precisamente para que los empiecen a buscar. Es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de que LinkedIn trabaje para ustedes. Entonces, antes de seguir con estos tres puntos, seguramente ustedes han escuchado muchas veces hablar de la marca personal. Sin embargo, hay muchas formas de definirla, pero yo tengo una que para mí es muy clara y es eso precisamente. Cuando, sin yo haber hecho nada específicamente, la gente me está escribiendo, la gente me está buscando, la gente me está llamando, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero básicamente cuando hablamos de marca personal. Acá, entonces, en uno de los primeros pilares que tenemos acá es estructurar un plan de contenidos en el que te posiciones como experto. Entonces, acá, digamos, el foco va a estar, o digamos que la actividad principal de LinkedIn va a estar en agregar valor. Uno puede agregar valor de muchísimas formas, pero acá en este caso específicamente estamos hablando de contenido. Es decir, si yo estoy en el área de recursos humanos, como gerente de recursos humanos, un ejemplo, entonces yo tengo que empezar a preguntarme cuáles son esas necesidades, dolores o problemáticas que pueden estar teniendo las organizaciones en el área de recursos humanos y que claramente yo podría entrar a resolver. En esa medida, cuando yo tengo claridad de cuáles pueden ser esas posibles estrategias para resolver determinado problema, es cuando empiezo a agregar valor. Y de eso se trata la participación en LinkedIn. Hay algo que yo soy muy insistente al decirlo, y es que no basta con tener un perfil de LinkedIn. Ustedes sí pueden hacer una gestión muy interesante en lograr que su perfil se vea atractivo, esté bonito, esté chévere, pero ¿qué van a hacer para que la gente quiera ir donde ustedes? Va a ser muy difícil que simplemente pongan Alejandra Sierra o Camila Greifestein, porque sí, tiene que haber un motivador para que lleguen al perfil de ustedes. Entonces, eso también está muy relacionado con que si estamos en este caso parados en los zapatos de las personas que están buscando trabajo, sí, una forma de llegar a ustedes cuando los reclutadores están haciendo una búsqueda específica y usan una palabra clave para encontrarlos. Eso está muy bien y está muy relacionado con lo que Aleja les acabó de mencionar. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente esperando a que llegue la oportunidad laboral. Si llegamos a hacer eso, si esa llega a ser nuestra estrategia, de una vez les digo, prepárense para esperar, porque no vamos a darnos a conocer si no hacemos nada antes, ¿cierto? Entonces, la idea o lo que proponemos acá es que a partir de esas palabras clave que ustedes definieron en su perfil, que como les dijo Aleja, tienen que estar enfocadas a la parte técnica, es desde donde ustedes van a empezar a generar una lluvia de ideas, teniendo en cuenta las posibles necesidades, problemáticas o dolores que se les puede presentar a las organizaciones en cada una de esas áreas. Entonces, les doy un ejemplo. Si yo, volviendo a lo mismo que les decía ahorita, si estoy como gerente de recursos humanos, yo puedo empezar a poner, por ejemplo, desarrollo, formación, atracción del talento, compensación, por ponerles un ejemplo, y a partir de cada una de esas palabras o de esas temáticas, voy a empezar a hacer una lluvia de ideas para mí y voy a empezar a preguntarme en esas, digamos, en esas sombrillas o en esas palabras macro, cuáles pueden ser esos dolores o problemáticas que pueden surgir para las organizaciones. Y a partir de eso es que yo voy a empezar a generar contenido. Ahorita les voy a explicar, digamos, un paso a paso muy práctico de cómo deberían seguir, digamos, como esta instrucción que les estoy diciendo. Luego, hay algo muy importante y es que todo lo que ustedes hagan en LinkedIn va a impactar sobre su posicionamiento. Entonces, todo lo que ustedes comenten, todo lo que le dan like, todo lo que comparten, tiene que ver con lo que ustedes se quieren posicionar. Por eso yo acá le digo a los usuarios mucho cuidado con la actividad que tienes en LinkedIn, porque si yo estoy buscando trabajo y lo único que hago, por ejemplo, es poner frases inspiradoras o motivacionales, en fin, pues en eso es en lo que me voy a posicionar, pero no me van a relacionar como gerente de recursos humanos, ¿saben? Entonces, ahí es muy importante que seamos muy conscientes de la actividad que vamos a ir teniendo en la red. Y pues, digamos que se los dije de primero porque creo que sí es de las cosas más importantes que tendría, digamos, LinkedIn, y es que siempre tenemos que estar enfocados en agregar valor. ¿Listo? Entonces, acá voy a salirme un momentico de la presentación. Ya me estaba adelantando a buscar los perfiles para mostrarles un poquito, pues, de todo eso que les acabé de mencionar. Entonces, recordemos que acá en esta casita es donde encontramos usualmente todas las noticias de lo que va publicando nuestra red de contactos. Recuerden que cuando nos convertimos en contactos de primer grado, automáticamente todo lo que las personas publiquen, comenten, le den like y demás, son cosas que a mí automáticamente me van a llegar acá en esta casita que es como las noticias del día, por decirlo de alguna forma. Y lo mismo pasa conmigo. Todo lo que yo haga le va a empezar a llegar a mi red de contactos. Entonces, acá, por ejemplo, les voy a mostrar una situación particular para que lo miremos. No me voy a ir muy lejos. Acá para que sea más práctico. Entonces, esta es una publicación. Yo acá, entonces, ¿cuáles son las diferentes formas de tener actividad? Una es recomendando, otra es comentando, otra es compartiendo, que tengamos muy presente que si yo, por ejemplo, quiero compartir esta publicación, que es prácticamente como reenviársela a toda mi red de contactos, lo que debo hacer, por favor, es generar una especie de complemento o de contrapropuesta, como lo quieran llamar, como para respaldar o para cuestionar, también puede ser, esta publicación que estoy poniendo acá. Pero, por favor, nunca la manden en ceros, porque mandarla en ceros es, ok, como que, pues, es decir, como que le estás haciendo publicidad a MIT, pero, pues, tú no estás aportando ningún valor ahí. Entonces, ojalá siempre, en la medida de lo posible, pongamos acá un comentario, una opinión, algo que ustedes quieran complementarle a esta publicación. ¿Listo? Por otro lado, también lo que puede hacer uno es por decir algo, no sé, le voy a enviar esta publicación a alguien. En este caso, por ejemplo, se la voy a enviar a Alejandra. Entonces, yo busco a Alejandra y puedo escribirle un, acá, puedo escribirle algo, oye, entiendo que esto puede estar interesándote mucho en la compañía en la que estás ahora, en fin, no sé, ya digamos, cada uno tendría que entrar a mirar cuál es el mensaje que podría enviarle, pero sí, por favor, siempre envíen el mensaje y ya luego, pues, acá, enviar. ¿Listo? Acá de pronto, bueno, para que pronto sea mucho más claro, yo ahorita se los dije, pero para que no queden dudas, ese plan de contenidos lo vamos a estructurar a partir de estas palabras que tenemos acá. ¿Listo? Es como la idea que yo les doy, ¿cierto? Y no pretendo que se vuelvan influencer, no pretendo, ni pretendemos que ustedes se dediquen, mejor dicho, a esto, pero sí les quiero decir que esto genera muchísimos más resultados que quedarse esperando. Eso sí es clarísimo. Entonces, por otro lado, quería mostrarles, ya cuando queremos hacer una publicación de cero, una idea es la siguiente, les voy a mostrar. Nos vamos para Google y acá lo que hacemos es, voy a seguir con el mismo ejemplo que les dije ahorita, tendencias en recursos humanos. Entonces, ahí nos vamos para la sección de noticias y en noticias, por ejemplo, esta, puede ser como interesante. Entonces, voy a seleccionarla y mientras esto carga, lo que debería hacer es claramente leer toda la noticia donde yo realmente sepa que puedo agregar o aportar valor a lo que dice la noticia y posteriormente me voy para mi LinkedIn nuevamente. Y acá en crear publicación pego el link, espero a que cargue la imagen para no dejar el link ahí porque se vería muy feo y ya hago, digamos, como mi comentario, mi publicación y demás. ¿Listo? Y ahí ya publicaría. ¿Qué es lo ideal? Que uno haga una publicación diaria de lunes a viernes donde al final ustedes tengan mayores probabilidades de que los vayan visibilizando. Y recordemos que esto, pues, voy a pasar súper rápido por acá, pero hagamos un ejemplo puntual porque la idea es crecer la red de contactos de manera estratégica estratégica porque se supone que todo lo que yo publique lo van a empezar a ver esos clientes potenciales. Yo hablo de clientes potenciales porque acá no importa si es independiente, si está buscando trabajo, al final en los dos casos tienen que vender. Una cosa es que uno vende un servicio externo a uno y en otros casos uno se vende a uno mismo como profesional, pero al final es cuestión de vender. entonces, ahí lo que necesitamos es empezar a crecer esa red de manera estratégica. Yo lo que les recomiendo o lo que les recomendamos normalmente es que empiecen a agregar a los que serían sus jefes dentro de esas compañías, que empiecen también a mirar digamos de qué forma van a empezar a tener ese acercamiento. Yo creo que me estoy adelantando un poquito algunas cosas que tengo más adelante en la presentación entonces voy a volver acá a presentarles las diapositivas y ya volvemos otra vez al LinkedIn para que lo miremos. Bueno. Sí, definitivamente me estaba adelantando entonces digamos que como les decía al principio hay diferentes maneras de agregar valor una de ellas es generando contenido pero también hay otra que es de lo que les vamos a hablar en este momento que tiene que ver con esos acercamientos que yo empiezo a tener con los gerentes con poder de contratación o con mis clientes potenciales entonces acá tenemos un primer punto que es fundamental y consiste en investigar al prospecto antes de enviar un mensaje es la clave para que tu mensaje tenga mayor probabilidad de respuesta entonces por favor nunca más mensajes genéricos eso se nota a lenguas cuando te mandan un mensaje genérico y por lo tanto la probabilidad de respuesta disminuye significativamente entonces acá yo por ejemplo les muestro de manera muy rápida tenemos en Vázquez Kennedy ya como consolidado una guía para la construcción de mensajes al mercado donde pues al final nuestros usuarios tienen cada contexto en el que se presentan digamos en todo el proceso de búsqueda para saber cómo escribir y qué escribir como a cada persona y eso pues como de paréntesis me parece importante saber porque no es que tengan que tener la guía pero sí por lo menos dedíquenle tiempo a crearla porque sí va a ser muy importante que ustedes se midan en el camino y que en esa medida vayan viendo qué les funciona qué no les funciona si ya han mandado cientos de mensajes y nadie les responde pues es por algo entonces ahí es donde tienen que empezar ustedes también a revisarse luego como les dije está la guía de mensajes al mercado nosotros tenemos una comunidad donde claramente compartimos toda esta serie de recursos y donde nos damos digamos apoyo mutuo luego está el tema de generar conversaciones desinteresadas es fundamental para convertir los contactos en amigos entonces ¿qué pasa? LinkedIn se presta muy bien para hacer este trabajo o para hacer esta gestión perdón que tengo esto así se presta para hacer muy bien esta gestión porque por ejemplo ustedes en LinkedIn tienen la posibilidad de felicitar a las personas en el día de su cumpleaños tienen la posibilidad también de felicitarlos cuando ascienden a un nuevo cargo entonces es una forma también de uno sabe que de alguna forma dentro de la estrategia está el querer hablar con esa persona pero está también digamos como parte de la estrategia en mostrar también primero interés por el otro o sea acá digamos lo más importante es que ustedes empiecen también a entender cómo le pueden agregar valor al otro para que el otro quiera conversar con ustedes como que no basta con que estés buscando trabajo o no basta con que estés buscando un cliente para que el otro quiera sentarse contigo o quiera hablar contigo más bien qué tal si tú te preguntas oiga esta persona está interesada en temas de mejora continua un ejemplo y yo ya hice un proyecto de mejora continua pues yo qué puedo hacer frente a eso y cómo podría ayudarlo frente al tema ¿cierto? y luego hay algo que está muy relacionado con lo anterior y es que el objetivo es que los contactos lo tengan en su top of mind para que cuando haya una necesidad piensen en ti entonces la probabilidad de que ustedes hoy contacten a alguien y que hoy precisamente también tengan un proceso para ustedes es relativamente muy difícil o casi imposible puede que suceda yo no voy a decir que no pero la probabilidad también es muy baja entonces cuando a uno lo contactan diciendo hola estoy buscando trabajo hola te mando mi hoja de vida hola ayúdame uno queda así se dedique a eso uno queda también medio desubicado porque es decir uno se siente un objeto literalmente porque pues no no estás poniendo ni cinco de interés en quién soy yo ni qué pasa conmigo en fin es muy importante que de verdad empiecen a despertar como ese interés genuino en el otro para que también antes de que se presenten las vacantes tengan esas conversaciones y en el camino se acuerden de ustedes a mí me gusta mucho poner un ejemplo de un usuario que recientemente se ubicó en una empresa de pharma y es que él venía también de una empresa de pharma y por cosas de la vida llegó a un proceso de selección en el que lo recomendaron sin embargo para ese proceso de selección era necesario que los candidatos fueran médicos ¿listo? y mi candidato nada que ver con médico es decir venía de pharma pero no era médico y gracias a haber tenido conversaciones previas con el gerente general o porque ya digamos habían tenido cierto acercamiento pues esta persona tuvo la oportunidad de argumentar por qué no era necesario para ese cargo la profesión de médico ¿cierto? entonces pues hoy les quiero decir que esa persona ya está ubicada en ese puesto en ese trabajo y al final esto lo logró gracias a su red de contactos esto es también uno de los puntos importantes que nosotros resaltamos constantemente en los programas de Vázquez Kennedy acá antes de mostrarles eso les quiero mostrar algo rápidamente y es ahorita por ejemplo hice un ejemplo con Alquería entonces la idea es que siempre se metan a las empresas que les interesa ya sea como empleados o como clientes la sigan y luego se vayan para los empleados que están en esa empresa y que tienen cuenta de LinkedIn y la idea es que ustedes empiecen a mirar varias cosas acá les voy a mostrar de manera súper rápida entonces uno es mirar por ejemplo cuántas personas tiene en la red esa persona eso les va a dar cuenta de qué tan activo es esa persona en la red y qué tantas probabilidades habría de que les respondiera dos es mirar si efectivamente la persona sigue trabajando en la organización porque muchas veces pues tienen este nombre muy lindo por acá pero cuando uno va a ver ya no están trabajando ahí entonces uno puede perder tiempo de pronto haciendo una gestión que con alguien que ya no está donde está por eso es tan importante siempre investigar muy bien el perfil de la gente un buen pretexto para hablar con alguien que sea clave para uno dentro de una organización es por ejemplo mirando los amigos en común que tengo con esa persona sabiendo que no necesariamente todas estas personas las conoce ella ni yo tampoco las conozco pero podría entrar y mirar y detallar de pronto de quién habría una alta probabilidad que sí la conociera y eso se podría convertir en un pretexto para hablar con Ana Viviana ¿listo? otra cosa es ir a mirar la actividad que esa persona está teniendo en LinkedIn porque esto también me va a dar cuenta de en qué está interesada qué le gusta qué no le gusta qué le llama la atención en qué está trabajando actualmente cuáles son sus desafíos y demás y acá también esto se puede convertir en un pretexto para hablar con ella entonces no sé esto es por ejemplo cosas a las que ella le ha dado like veamos a ver si ella ha hecho publicaciones listo no sé esto por ejemplo acabo de terminar el curso trabajando y colaborando online entonces yo podría decirle hola Ana Viviana espero que estés muy bien vi la publicación que hiciste sobre tal tema me parece súper interesante de pronto te quiero compartir este otro video que podría complementar lo que ya hiciste saludos seguimos en contacto cierto pues como por darles un ejemplo igual en este caso por ejemplo su última actividad fue hace tres meses entonces eso también me va diciendo que es una persona que tal vez no sea muy activa en la red bueno acá voy a volver a esta presentación para ya ir terminando y avanzar con la revisión de los dos perfiles o uno vamos a ver cuántos alcanzamos para para contarles entonces acá hay algo muy muy importante yo creo que esto ya es algo un poquito más práctico que es importante que cada uno se responsabilice y así como cuando uno en un trabajo hace un seguimiento tiene un cronograma tiene unas actividades tiene una metodología pues cuando se trata de uno mismo ¿por qué no? ¿cierto? entonces la idea es que cada uno empiece a generar una estrategia muy delimitada y muy digamos también medible que les permita saber a ustedes también en el camino qué tanto les está dando resultado o no lo que están haciendo entonces uno es importante que siempre tengan una agenda óptima y como les dije ahorita esto se trata de vender y como se trata de vender entonces así como los comerciales tienen que tener un pipeline que les va a dar digamos una probabilidad de que tantas personas les responderían entonces por decir algo para ponerlo de pronto más práctico entonces si yo le escribo no sé por ponerles un ejemplo a 20 personas y de 20 personas me están respondiendo 5 si yo quiero que me respondan 10 pues le tengo que escribir a 40 por ponerles un ejemplo ¿cierto? entonces así sucede también con la búsqueda de trabajo esto es un tema de probabilidades y por el hecho también de yo aplicar a un proceso de selección y esperar a que me llame también eso va mejor dicho no va a funcionar mientras más personas mientras a más personas les escriba mientras a más personas me dirija y demás pues voy a tener más posibilidades eso sí siempre y cuando me ajuste a las posiciones y siempre y cuando yo tenga digamos ese clic con la necesidad que ellos están teniendo luego entonces esto también tiene que ver con el número de publicaciones la idea es que mis publicaciones empiecen a resonar mis publicaciones empiecen a ser compartidas que mientras más personas las vean y las compartan pues también más posibilidades voy a tener de llegar a mi próximo paso laboral luego está lo que nos mencionaba muy bien Ale hace un rato y es hay que evaluar los resultados una forma muy buena de hacerlo es a través del social selling index porque por acá también vamos a tener la posibilidad de entender qué tanto impacto está teniendo en nuestra gestión en LinkedIn y luego pues siempre ajustar la estrategia si yo sé que después de ciertas acciones algo no me está funcionando pues tengo que hacer ajustes en la estrategia o en las acciones que estoy desarrollando y luego está una estrategia de prospección que yo la defino como un CRM que es muy fácil cada uno saca un Excel y en un Excel empiezan a estructurar digamos como esos siguientes pasos que tendrían que generar con esas personas clave dentro de las organizaciones y algo también para que les quede y así digamos vamos ya terminando esta parte es que definitivamente necesitamos que en este digamos como en este contacto o en este acercamiento con los contactos clave dentro de las organizaciones prioricen a las personas del negocio y no a las de recursos humanos necesariamente digamos que a las personas de recursos humanos se llega cuando realmente hay un proceso de selección vigente cuando no está vigente pues a la persona a la que le está doliendo o a la que tiene la necesidad es la persona que está en el negocio como tal digamos que en el ejemplo que yo les di ahorita no aplica porque yo les hablaba de gerente de recursos humanos pero por ejemplo si yo fuera un gerente de producción un gerente de planta un gerente financiero en fin pues tendría que ir a priorizar esas áreas antes que las áreas de recursos humanos porque es con esos jefes con los que yo me tengo que sentar o con los que tengo que tener un acercamiento para lograr digamos empezar a tener como resultados listo y empezar a sembrar bueno entonces pues nada Ale yo creo que no sé si tengas algo adicional para complementar o miramos los perfiles que dices tú bueno digamos como reforzando un poco todo lo que hemos hablado las dos tengan en cuenta que LinkedIn es un canal importante en la búsqueda de empleo y también para posicionar nuestro negocio o nuestra marca y de esa manera lo debemos abordar como un canal importante no el principal necesariamente en nuestro método de búsqueda de empleo o de posicionamiento de marca pero si un canal fundamental entonces pasemos si quieres a la revisión de los dos perfiles genial perfecto y pues al principio cogí dos perfiles que fueron como de los primeritos que se pusieron ahí está cargando listo lo ves Ale sí ahí está de Ingrid bueno entonces no sé si quieres empieza tú a ver cómo lo ves y voy complementando bueno o sea en términos de los de los puntos básicos de foto cierto yo veo bien la foto de ella con las indicaciones que dimos tiene un fondo neutro tiene sonrisa tiene contacto visual entonces en ese punto pues veo muy bien el perfil también tiene un banner cierto ahí tengo como una observación para hacerte si bien la frase o el lema puede ser muy llamativo y muy atractivo frente a lo que tú haces en línea con lo que veo de tus palabras claves y de tu perfil bueno lo tenemos en inglés cierto y algo que nosotros les mencionamos es tratar de que el perfil de LinkedIn si lo tienes en dos idiomas tengas en un idioma tu parte de español en lo posible y en el otro idioma si lo tienes nivel pues idioma secundario inglés ahí tengas el tema del inglés tanto en términos de palabras claves como de todo el desglose del resto del contenido pues de lo que se puede customizar en español y en inglés porque aquí de alguna manera veo como se diría coloquialmente Spanglish si mezclas español inglés por ejemplo en el titular entonces tenemos gerente de mercadeo director de mercadeo bueno eso está bien marketing manager marketing digital brand manager o sea tenemos algunas cosas mezcladas y por lo general deberíamos tener inglés y español sin embargo aquí te hago una salvedad y pues es absolutamente válido y es que ya hay muchos términos o anglicismos que están digamos generalizados en todo el mercado laboral así sea un mercado nacional cierto como el término marketing o como en algunos casos el hablar de business partner o de cierto tipo de cosas entonces podrías tener listo lo de marketing digital así puesto pero en la medida de lo posible tratar de manejar tu perfil en los dos idiomas de manera diferencial así es no sé Cami qué opinas al respecto no yo creo que fuiste súper contundente y creo que está dicho como todo frente a esta primera parte me gusta mucho lo que le dices ok acá veo no sé ya sería como temas de pronto para aclarar acá veo como si ella estuviera en Sydney pues en Australia pero no sé si es así perfecto si no pues habría que actualizarlo aquí hay un puntico clave de lo que dices de la ubicación y pasa lo siguiente si Ingrid tuviera o tiene su perfil en los dos idiomas en inglés y en español a la persona que la busca le va a aparecer el perfil en el idioma en que esa persona tiene su cuenta ¿sí? entonces si Camila tiene su cuenta en español al buscar a Ingrid le va a aparecer el perfil de Ingrid en el idioma español si la tuviera en inglés le va a aparecer el perfil de de Ingrid en inglés entonces eso también para que ustedes lo tengan en cuenta así es y mira que precisamente sí ella tiene el perfil en los dos idiomas y te apareció por defecto el de español porque tu perfil está en español así es así es perfecto acá por ejemplo veamos el acerca de listo bueno hablas en primera persona eso está bien exacto que eso era uno de los puntos que tú mencionabas que era súper importante de pronto a mí de entrada me parece que está un poco denso yo no sé si lo leería todo para ser muy honesta tal vez tal vez como que revisaría cómo enganchar desde el principio para que me den ganas de terminar lo de leer o sea pero pero sí miraría de pronto la densidad del pues como el extracto lo otro es que al final yo siempre sugiero poner en forma de hashtags los mismos digamos las mismas palabras clave que se pusieron acá arriba solo que esta vez acá abajo seguidas de hashtags precisamente para ser contundentes con la repetición de palabras clave ¿listo? ¿tú qué opinas Ale? sí exacto de pronto o sea está un poco grande si nos podemos extender en el acerca de o en el extracto pero de pronto como dice Camila cuando alguien entra a nuestros perfiles en LinkedIn busca poder tener como un barrido como una lectura rápida ¿sí? de todo lo que estamos diciendo y más bien profundizar información en nuestra hoja de vida entonces podrías condensar un poco más esa información y resaltar de pronto más bien como especialidades dos puntos o algo así las palabras claves que puedan estar haciendo falta mencionar en este discurso o que quieras reiterar y está muy bien algo le digo ahí está muy bien cuando al final del extracto pone el contacto ¿sí? y es algo clave y es que lo hace muy bien Ingrid de poner su correo solamente digamos porque en términos de manejo de información y de avias data nosotros no les aconsejamos poner ahí el celular el teléfono abierto y otra cosa clave que les digo es no recomendamos cargar la hoja de vida como archivo ¿sí? porque tiene toda nuestra información por un lado y también entonces bueno ya es suficiente con lo que yo pongo de una manera estratégica en mi perfil de LinkedIn y cuando me pidan mi hoja de vida van a poder profundizar en logros en otras cosas bueno lo que yo tenga descrito más a profundidad tal vez en mi hoja de vida entonces está bien poner hasta ahí el contacto como lo tiene Ingrid y mira que sí está en Australia efectivamente me parece también muy chévere la claridad que da acá ok acá esto que viene siendo será como ah sí será como una presentación un video de presentación será sí fíjense que bueno esto puede ser interesante porque en los en el contenido destacado y en línea con lo que Camila les mencionaba uno destaca cosas claves para su público pero también de su perfil profesional podría poner su elevator pitch si es el caso y poner el video digamos donde destaca sus cosas o está hablando de un tema en particular pero como les decía no vamos a destacar la hoja de vida como archivo sí entonces tocaría ver de pronto si este es el elevator pitch o el el video de presentación de Ingrid estaría bien si es así o también si es un video de contenido alusivo a tu público objetivo así es perfecto vamos a la experiencia está con logros ok entonces bueno pueden ser llamativos los logros Ingrid y eso está muy bien digamos que en LinkedIn hay opiniones a veces divididas de gente que dice quiero ver todos los logros de las personas pero también hay otras opiniones y con Camila creo que nos acogemos a esa y es no mostrar todos 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 los logros en tu perfil de LinkedIn dejar en tu hoja de vida cosas y más bien destacar aquí la misión de tu cargo y si quieres máximo unos tres logros de impacto que puedas compartir que no tengan digamos como una reserva con respecto a información de esa compañía para la que trabajaste pero de pronto no ponerlos todos filtrarlos un poco y poner más bien en el encabezado como esa misión o esa responsabilidad general que tenías en ese cargo agregar eso así es y acá súper importante pues en toda la experiencia laboral también procurar mencionar de manera espontánea y natural nuevamente todas esas palabras claves bueno no tienen que ser todas pero sí en la medida que haga sentido que se pueda poderlas como nuevamente mencionar para que eso también impacte sobre nuestra visibilidad ok acá gerente de negocio para cualquier mira que ahí si tiene la misión así es lo que hacía sí pues la idea sería digamos como tener la misma estructura en todas las posiciones sí tú Bogotá Bogotá ok acá fue Bogotá también acá digamos el tema que en este perfil de pronto se puede ver y es que ya de pronto desde antes estás diciendo que estás en Australia pero y que de pronto eso te puede curar en salud un poco porque uno puede asumir que estás estudiando o que estás no sé haciendo algo sería chévere poderlo evidenciar en alguna parte de pronto puede ser esta mira ahí está no eso es eso es anterior hay algo clave en la educación para que lo tengan en cuenta el ítem de educación o esa sección debe ir principalmente como creo que lo tiene Ingrid con la educación formal listo con los títulos formales de mi educación superior ok ya tenemos otras secciones en las que podemos digamos introducir educación continua cursos de relevancia como es como es en el caso de Ingrid el apartado que tiene ahí de licencias y certificaciones o hay otro apartado también que se denomina logros donde hay una subsección que tiene cursos y uno los puede introducir y siempre en ese sentido en el tema de la educación por favor tengan en cuenta en esa educación continua lo que sume o agregue valor a lo que ustedes están buscando o a lo que quieren en el área en que se quieren posicionar que sean temas claves no van a poner temas como taller o seminario o trabajo en equipo o sea cosas así o de otras áreas que no tengan que ver con lo que ustedes quieren proyectar así es muy bien y acá actitudes y validaciones en coherencia con lo que les decíamos antes es válido que se pongan competencias blandas pero acá también la idea es volver a ser digamos repetitivos o consistentes con las palabras clave que pusimos arriba ya esta vez poniéndolas en forma de habilidades ¿cierto? entonces pues hay algunas que sí aplican por ejemplo la primera está bien sí, exacto yo destacaría de ella fíjate que tiene varias interesantes pero las tres destacadas tiene dos que son habilidades blandas ¿sí? como toma decisión el liderazgo equipo entonces sin borrarlas puedes dejarlas en un lugar posterior pero destacar ahí lo que tú quieres realmente en tu carrera entonces otra de marketing o la de relaciones públicas que vayan en línea con esas palabras claves que estamos reiterando desde el titular ajá así es y pues mira que efectivamente ella cumple muy bien con el tema de recomendaciones ya son bastantes ¿verdad? ya son bastantes exacto ya son bastantes y a veces no fíjate que las primeras que salen como que son las primeras que la gente va a ver entonces cuando tenemos demasiadas tratamos como de sugerir bueno no las borres pero como se pueden ocultar ¿cierto? si hay algunas que tú digas no es tan relevante o es muy antigua o es antigua y digamos es de un par pero no es como tan impactante yo la puedo ocultar sin borrarla para que pasen a ese primer punto de visibilidad las más relevantes ajá sí sí y yo digamos que de último o sea por último lo que le diría Ingrid es sí me gustaría ver en tu perfil qué ha pasado desde desde el 2019 desde eso o sea ya sea a través de estudios ya sea a través de trabajos ya sea a través de algo pero sí que no nos quedemos como con ese con ese lapso ahí de tiempo sin saber qué ha pasado en este tiempo y digamos que si en ese lapso no hemos hecho una actividad laboral como tal y no la vamos a poner obviamente algo que no hemos hecho en experiencia si lo puedes relacionar de alguna manera en el extracto es decir en el extracto como actualmente realizando temas de tal cosa en Australia o algo que puedas estar haciendo en torno a tu desarrollo profesional así es perfecto pues Ale yo te propongo que pasemos a la sección de preguntas ya se nos está yendo el tiempo sí total voy a dejar de compartir mi pantalla yo ya tengo acá seleccionadas algunas preguntas para que juntas las vayamos mirando ¿te parece? ok bueno entonces acá nos hacen una pregunta mi sector objetivo sería el sector público ¿cómo podría aplicar esta red en este sector? ¿qué opinas? bueno digamos que todos o muchos sabemos cuando se ha trabajado en sector público que en el sector público las entidades tienen sus procesos de selección muy establecidos desde sus procesos desde un marco legal o desde concursos ¿cierto? entonces en ese sentido bueno tienen sus propios procesos de selección pero eso no significa que en una red como LinkedIn no tenga presencia la empresa o la entidad y no podamos seguirla y también buscar gente o contactos claves de esa empresa o entidad se encuentran la gente está tanto público como privado haciendo parte de esta red entonces la orientación que les damos es por un lado traten de ubicar la empresa les voy a dar un ejemplo Ecopetrol tratan de ubicar la empresa y seguir a esas empresas de interés denle seguir a esas empresas de interés y pueden buscar personas al interior de esa empresa de interés y empezar a filtrar por selección recursos humanos talent acquisition gestión de talento también pueden buscar al que podría ser su jefe o un gerente con poder de contratación o el de su área y invitarlos a conectar aquí hay algo clave y va en línea con lo que les decía Camila y es que siempre debemos tener mensajes personalizados y en una red como LinkedIn nosotros podemos invitar a conectar a la persona no en frío aunque no tendría nada de malo digamos conectar en frío que es solo enviar la invitación pero tenemos un espacio cuando hablamos de la cuenta gratuita de 300 caracteres para invitar a conectar poniendo algo clave de mí que podría ser llamativo para esa persona y para esa organización solo para presentarme de otra manera y decirle oye quiero hacer parte de tu red Ecopetrol me interesa mucho a nivel profesional saludos o algo así pero sí hacerlo de manera personalizada entonces sí se pueden encontrar contactos del sector público para que hagan parte de su red así es es muy importante eso y además como garantizar que si ese es mi mercado objetivo garantizar tener a las personas que hacen parte de ese mercado en primer y segundo grado ¿listo? en esa medida voy a ser más visible acá nos hacen una pregunta ¿tiene importancia la hora en que se hace la publicación diaria? y pues lo que yo les respondo es depende o sea como que cada uno tiene que empezar a analizar cuál es la hora en la que más le funciona hacer publicaciones ¿saben? como que sí digamos que puede haber una generalidad y lo pueden mirar digamos como eso aparece de manera muy muy abierta pues como en redes y demás si lo buscan pero yo no me guiaría solo por lo que dice digamos como internet sino que también empezaría a explorar cómo voy interactuando con mi red de contactos y cómo en qué momento de pronto empiezo a percibir yo que tengo más respuesta entonces mi respuesta la verdad ahí es depende de cada uno y de lo que cada uno se vaya dando cuenta frente a su estrategia Ale mira la pregunta que nos hacen hay ofertas en LinkedIn donde se ven más de mil postulantes qué tan probable es que vean mi hoja de vida aun cuando adapte las palabras clave a la oferta ¿qué opinas tú de eso? ok bueno digamos que es una realidad como que tenemos muchas digamos mucha competencia cierto en el mercado laboral y va a haber muchos postulantes hay maneras de saber digamos en qué ranking estoy yo en el cumplimiento como de esos requisitos y a veces la plataforma pero esto se da más a veces en el perfil premium nos puede decir usted está en el puesto 20 o en el puesto 50 cumpliendo digamos requisitos si bien mucha gente se va a presentar en LinkedIn así como se puede presentar a través de otras redes u otros portales de empleo para esto que les recomendamos o que es importante así se postulen mil personas más hacer contacto con las personas que están a cargo de ese proceso que postulan la vacante en lo posible para reforzar su presentación frente a esa vacante es decir después de aplicar por el método que nos manden o por el enlace de LinkedIn que nos lleve a la empresa tal para aplicar traten de buscar o a ese cazatalentos o a esa empresa que está reclutando o a esa empresa ya que está buscando la posición si no es confidencial y empiecen a buscar contactos de recursos humanos y empiecen a conectar y a invitar a conectar a la persona de recursos humanos para poderse aproximar de una manera adicional a esa empresa a ese cargo y no solo con los otros 500 o los otros 1000 que están aplicando a esa vacante no sé Gami si tienes como otra otra opinión complementaria si yo yo considero que definitivamente tiene que ver con un tema estadístico o sea lo que yo les decía también ahorita y es que si yo me quedo solamente en aplicar a la vacante pues tengo que entender que hay competencia y mucha entonces es decir cómo voy a lograr yo ser más visible para esa posición y hay algo que yo digo y de lo que estoy convencida y es saliendo del conducto regular saliendo del protocolo si nos quedamos solamente en aplicar y en esperar a que te llamen no o sea horrible o sea la probabilidad es muy baja entonces ahí digamos que complementando lo que Aleja les está diciendo es si yo ya sé de entrada quién es el que está liderando la posición pues le escribo directamente a esa persona enfatizando digamos como en los temas clave en los que me ajusto y si de pronto es confidencial y no sé quién es la persona que está liderando el proceso de selección empiezo a bombardear a todas las personas de recursos humanos de esa compañía liderando el proceso e incluso también exploro la posibilidad de escribirle al que sería el jefe inmediato mío dentro de esa empresa para mirar también desde ahí cómo logro tener mayor visibilidad pero entonces en conclusiones no nos podemos quedar con el conducto regular acá nos hacen una pregunta Ale y es ¿qué es el test de aptitudes y si agregan valor? ¿qué opinas de eso? pues antes de las aptitudes de la sección de aptitudes ustedes ahí tienen la opción de aplicar el test ¿no? o realizar el test digamos estos son test que tiene la plataforma más de metodologías o herramientas tecnológicas por ejemplo cómo estoy yo en Excel cómo estoy en ciertas herramientas como muy puntuales tecnológicas entonces lo que les decimos ahí es no es tan relevante o mandatorio hacerlo si digamos eso no no es algo que yo domine mucho y no hace parte como de mi expertise es más como por probarme si yo quiero hacer esto si yo quiero hacer ese test a ver cómo me encuentra en Excel o cómo me encuentra en X programa pero tengan en cuenta una cosa y es ojo con esto la plataforma les arroja los resultados y les puede preguntar ¿quieren que se publiquen mis resultados ahí en mi perfil? entonces tengan en cuenta que si no hay un buen desempeño en estas pruebas pues no voy a querer que LinkedIn publique ahí unido a mis aptitudes ese 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 resultado del test entonces no es tan relevante miren los temas y es algo muy como les digo muy técnico y yo digo no para mí es fundamental y me van a medir por esta herramienta tecnológica que están diciendo ahí listo hagan el test pero miren si publican o no el resultado pero eso no es lo más relevante en las aptitudes es lo que ustedes mismos ponen y las tres aptitudes que destacan en primera instancia dentro de todo el campo de el espectro de aptitudes que pueden introducir así es así es además que es muy técnico y si no estoy mal solamente está en inglés creo pero pero bueno yo creo Ale que para ir cerrando digamos que pongamos otra una última pregunta podría ser una que es muy típica y es ¿qué ventajas tiene LinkedIn Premium y si vale la pena pagar? ah ok ok bueno digamos que por experiencia de nuestros usuarios cuando han tenido la cuenta Premium algunos les sacan mucho provecho pero algunos no y se dan cuenta que manejando muy bien la estrategia desde el perfil gratuito pueden estar perfectamente digamos apuntando esa estrategia y logrando el objetivo sin necesidad de pagar la cuenta Premium ¿qué tiene la cuenta Premium como básicamente de valor agregado? tiene el acceso a los cursos de LinkedIn que tiene un abanico de cursos gigantescos para formarnos digamos en temas como en términos de educación continua esto lo tiene tiene el tema de los mensajes tipo email que yo me puedo contactar con cualquier persona de la red de LinkedIn sin necesidad de que sea mi contacto de primer grado de primer nivel en la cuenta gratuita solo puedo mandarme mensajes internos con quienes ya hacen parte de mi primer grado o de mi primer nivel entonces esa es una ventaja y las otras ventajas que tiene son más en términos de visibilidad como aportando también a lo del Social Selling Index que es que yo puedo ver quién ha visto mi perfil y puedo ver la plataforma me sugiere empleos según mi perfil o información sobre otras personas que han solicitado el mismo empleo que yo para que yo me compare pero digamos que aparte de esto en términos de gestionar la herramienta la plataforma mover red de contactos aumentar la red posicionarme conectar como es no vería mucho como la la ventaja y por la experiencia de nuestros usuarios que llegan con las cuentas premium y en un momento nos dicen no mira ya la sé aprovechar súper bien de manera gratuita no le estoy viendo con ese valor agregado o a veces veo quién ve mi perfil pero lo vio un colaborador que yo tenía o no como como que el que vea mi perfil no genera de pronto como una garantía de que esa persona que vio mi perfil está interesada en mí profesionalmente en ese momento ¿sí? entonces es más como yo pueda gestionar mi estrategia desde la cuenta gratuita claro si soy empresario si estoy haciendo un emprendimiento de pronto listo contrato el premium en algún momento para poder contactar a todo el mundo sin que sea parte de mi red pero por eso les digo depende de la estrategia y el objetivo de cada uno que eso puede sumar o no valor pagar la cuenta premium así es de acuerdo contigo Ale entonces pues nada yo creo que ya pues solo queda agradecerles yo creo que fue súper productivo este espacio muchas gracias de verdad les vamos a compartir acá nuestros datos para que si ustedes están interesados en nuestros servicios en nuestros programas y demás uy Ale ¿la puedes compartir tú? listo entonces deja de compartir un momentito ya entonces ya lo hago un segundo entonces ya estoy yéndome hacia el final listo entonces como les decía Camila si tienen alguna inquietud si están interesados como en procesos de transición de carrera de desarrollo también de carrera de su potencial nos pueden contactar aquí está el contacto de Mónica Cubides Álvaro Bermúdez de nuestro equipo comercial y cualquier duda o cualquier solicitud con mucho gusto vamos a estar pendientes esperamos como que este espacio haya sido de valor para ustedes como les decíamos en el inicio y de pronto en términos de las expectativas lo que queríamos transmitirles era la generalidad de esos puntos claves que yo debo tener para posicionarme y que LinkedIn trabaje para mí pero digamos no profundizamos porque serían sesiones de tres cinco horas en términos del paso a paso de cómo construir mi cuenta cómo construir mi perfil eso ya es algo que trabajamos desde la base y a profundidad en la asesoría que damos en nuestros programas así es gracias bueno entonces buenas noches para todos y ya saben ahí resolviendo sus inquietudes y estamos en contacto a través de LinkedIn también que estén muy bien buenas noches gracias 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 Gracias.